Porque la extracción de áridos ilegales en Chile es un problema que viene de décadas. Yo me acuerdo del 80 que se hicieron varios esfuerzos, pero es un tema que no se ha podido solucionar y que conlleva graves peligros. Sí, bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Efectivamente conlleva muchos peligros cuando se realiza extracción ilegal de áridos, como hemos descubierto que se realizan casi mil hectáreas en todo Chile, principalmente en la región metropolitana y también en la región de Antofagasta. No solamente se roba suelo fiscal, finalmente se utiliza un recurso que es de todos los chilenos, sino que además se modifica el cauce de los ríos. Eso puede provocar inundaciones, eso lamentablemente puede provocar inundaciones el día de mañana y también socavar infraestructura o infraestructura como los mismos puentes. Entonces es un problema que no es menor. Pero mil hectáreas, ministro, en todo Chile es una locura. Es una locura y eso... O sea, hay un negocio muy grande detrás de este robo de áridos. Sí, hay un negocio muy grande detrás de este robo de áridos, lamentablemente. Tenemos detectado que también lamentablemente en algunos casos incluso se le vende a empresas públicas este árido que es extraído de forma ilegal y eso tengo que decirlo. Entonces, primero, suelo de todos los chilenos. Segundo, no pasa nada. Tercero, lucran con este suelo finalmente en un negocio millonario. Creo que todos hemos visto alguna vez cerca de las carreteras o en algún viaje por ahí esta extracción de áridos que, claro, suena como común y corriente, es parte como del paisaje al que uno está acostumbrado. Pero es suelo de todos los chilenos, eso es lo normal. No tienen autorización. Modifican el cauce de los ríos y el día de mañana cuando hay crecidas de los ríos esto provoca inundaciones y eventualmente muerte de personas. Y no quiero ser exagerado. Y también socavan, como les decía recién, estructura tipo puente. El día de mañana puede provocar un problema no menor. Por eso estamos coordinados con otros entes del Estado de forma de evitar esto. Ya estamos presentando un proyecto de ley para que tenga sanción. Las cosas cuando no tienen sanción no pasa nada, pagamos ya. Y eso queremos modificarlo en el Congreso. El año pasado, de hecho, hubo un caso en el sur de una extracción ilegal de áridos en la que finalmente, a partir de eso, fallece una persona. Si mal no recuerdo, se cayó un puente y se determinó que se habían sacado áridos y finalmente terminó falleciendo una persona. ¿En Valdivia o en Osorno fue? En Osorno, si no me equivoco. Entiendo que sí. Y ese es el riesgo que estamos intentando prevenir finalmente a la ciudadanía y alertar a las personas que están en esta extracción ilegal de áridos porque lo que ocurrió normalmente, especialmente en la región metropolitana y en la región de Antofagasta, era que si hacía esto, a vista y paciencia a las personas. Muchas veces están a uno o dos kilómetros máximo de la ciudad. Y las personas están acostumbradas. Entonces, ya frente a la tolerancia a la ocupación, nadie hacía nada. Tomamos la decisión como Ministerio de ponernos rojos, de hacer esta fiscalización. También nos han llegado, desde que iniciamos el 12 de febrero de este año, la campaña Suelo de Todos. 15 denuncias que han sido todas fiscalizadas y finalmente entregamos los antecedentes en fiscalía de forma que esto se investigue. No hay un tipo penal especial en el tema de la extracción ilegal de Ario. Entonces ahí hay hurto, usurpación, eventualmente robo. Dependiendo del tipo de quién sea, si es terreno privado, si es de uso fiscal o es de pie nacional de uso público. Lo que pasa es que efectivamente no hay una normativa que tipifique la conducta como un delito propiamente tal. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Comenzar a buscar otras figuras residuales para poder aplicar la tipicidad? Lo que obviamente no es lo ideal. Lo que sí, ¿puedo decir algo cortito? Primero, me saco el sombrero nuevamente ante el ministro porque viene nacional y yo pensaba que era un ministerio que estaba durmiendo, que casi ni existía dentro del organigrama del Estado. Qué bueno saber que se está trabajando y que viene nacional, está recuperando lo que es de todos los chilenos, lo primero. Y lo segundo, ministro, lo que sí me preocupa es que quien se denuncia, yo creo que es poquito para toda la explotación ilegal que es nuestro país. ¿Tiene la capacidad el ministerio de poder seguir trabajando y avanzando en este punto? Súper buena pregunta y la respuesta es sí. Si bien denuncias ciudadanas nos han llegado 15 en el último tiempo, tenemos instruidos a todos los Ceremis en todo Chile que realicen finalmente esta fiscalización en terreno y si bien somos un ministerio que no es de los más grandes, tiene una cantidad de personas que trabajan en regiones muy importantes, fiscalizadores de primera línea, de los mejores Ceremis de Chile, y no hemos volcado a la calle porque finalmente creo que lo que corresponde hacer cuando uno está a cargo del suelo fiscal, cuando tenemos 30.000 propiedades en todo Chile, cuando administramos el 53,7% de Chile, es estar en la calle. Yo no sé nada de estar encerrado en mi oficina, más allá de que estar firmando concesiones, arriendo, lo que hay que hacer es estar en terreno, es lo que nos ha pedido el presidente además, y esa es la utilidad que tiene el ministerio cuando lo volcamos a la ciudadanía y enfrentar problemas como este que están ocurriendo. Ministro, ¿puede el Ministerio de Bienes Nacionales con el equipo que tiene, con el equipo fiscalizador, es realmente cubrir ese porcentaje de territorio que es tan amplio a cargo de su cartera? Porque parece ser ese el principal desafío que tiene hoy día el ministerio. Es verdad, administramos un territorio similar al de Alemania, esa es la realidad, con mil funcionarios en todo Chile, en un ministerio que se autofinancia, este es un ministerio que cobra rentas concesionales, arriendo y precios obviamente por venta, por lo tanto no le cuesta un peso al Estado, pero es un desafío y esa es la pregunta del millón, si en el fondo es capaz de administrar el 54% casi del territorio, casi el 65% de ese territorio es montaña, eso requiere una fiscalización también adicional, estamos recuperando el borde costero. Desde las más altas mareas, contaba Celeste, los primeros 80 metros, hoy día lo administra el Ministerio de Defensa y queremos recuperar eso como ministerio, tenemos la vocación territorial, lo lógico es que lo administra el ministerio, pero son 30.000 propiedades en todo Chile, a veces la gente no sabe muy bien lo que hace este ministerio, pero finalmente administra la propiedad que le corresponde a todos los chilenos, yo creo que nos hicimos un poquito más famosos en el verano con el tema de las playas, que son bienes nacionales de uso público, que han tenido un mal uso, en el sentido que algunas personas piensan que son su jardín privado, siendo que son el jardín de todos los chilenos, pero la pega es esa, estar en la calle administrando lo que les corresponde a todos ustedes. Claro, y ahora en cuanto a la extracción de árido, ¿quiénes están detrás? ¿Hay empresas? ¿Hay particulares? Porque es un negocio millonario y yo me acuerdo que el año pasado lo hablamos incluso con alguien que había pertenecido a un gobierno y que hablaba de que va a llegar un punto en que los áridos se pueden acabar. Sí. Jorge Canals, no me acuerdo, sí, Jorge Canals, él nos avisaba y nos decía va a llegar un minuto en que se pueden acabar estos recursos y que no son renovables y que son principalmente muy importantes para la contención de los ríos y también para la construcción. Lamentablemente creo que hay una mafia detrás de este tema y principalmente en la región metropolitana y en Antofagasta. Eso ocurre, aquí hay personas que trabajan en toda una cadena de producción hasta que le llega a la persona a la que le venden, que como les decía recién, lamentablemente también en algunos casos son empresas públicas. Y eso requiere también de alguna responsabilidad de quienes estamos en el tema público. Pero nadie pregunta a la hora de comprar áridos, ministro, ¿de dónde vienen? Es más fácil en la vida hacerse el tonto. En la vida uno pasa por más fácil, digamos, en todo sentido, cuando uno pregunta las cosas. Y aquí lo más probable es que tengan alguna noción de dónde proviene este árido. En Antofagasta, por ejemplo, hay un lugar a dos, tres kilómetros de la ciudad que lo llaman Chukicamata, digamos, porque es verdaderamente un hoyo inmenso, tipo el rejo abierto que está en Calama. Y de ahí han extraído miles y millones, diría yo, de toneladas durante los últimos años a vista y paciencia de la ciudad. Entonces, cuando venden áridos un poco más allá, claro, es más fácil no preguntar de dónde proviene. Pero tengo la certeza que la gente tiene una noción de que aquí hay una cadena productiva, hay una mafia y finalmente hay gente que está ganando mucha plata. Claro, pero cuando es tan descarado, mucha gente de Antofagasta debe pensar que incluso que es legal. Sí. Sí, yo creo que sí. Como hay tolerancia a la ocupación, mira, aquí ocurre lo mismo que en el tema de las playas. La gente está acostumbrada a que esto ocurriera durante mucho tiempo. Hay sectores donde se venden incluso playas privadas. Y la gente como que al ver los carteles dice, será normal. Si uno ve algo y una práctica... Y nadie dice nada. Nadie dice nada. Uno se acostumbra a algo y dice, bueno, si esto sigue ocurriendo durante tanto tiempo y nadie ha hecho nada, es porque finalmente está respaldado por la ley. Y además hay que sacarse esa idea de que es un viejito con una pala, con una bigota, y va y que saca un saquito de arena, ¿no? Estamos hablando de gente que se instala prácticamente y que saca toneladas y toneladas haciendo un daño al ecosistema y además un daño multimillonario. Con el Roberto, muy buen día. Mi pregunta, ministro, es ¿dónde estuvo, dónde estuvieron todos los ministros de bienes nacionales todos estos años que recién nosotros nos venimos a enterar ahora que es algo ilegal, que es algo que está súper normalizado, pero que nunca nadie ha hecho nada? ¿Por qué no se le puso el cascabel al gato antes y recién ahora, cuando lamentablemente ya es poco lo que va quedando de Ario? Yo creo que tiene razón. Y muchas de las denuncias ciudadanas que nos llegan nos preguntan eso. ¿Dónde estuvieron antes? ¿Dónde estuvo el ministerio antes? Y claro, uno tiene que hacerse cargo en esta pega de lo que ha ocurrido también en otras administraciones. Pero lo que a mí me corresponde es administrar desde el 11 de marzo del año pasado hasta la fecha. Ya levantamos esta campaña de Ario, como se hizo con el tema de las playas también. Y uno tiene la pregunta legítima como ciudadano de decir, ¿dónde estuvo el ministerio antes? Me encantaría tener la respuesta, pero si bien, claro, uno desde esta función comprende el enojo ciudadano de por qué no se hizo nada antes, yo al menos hoy día estoy tranquilo porque el ministerio está actuando con fuerza, está presentando un proyecto de ley para castigar incluso con 5 millones de pesos y el doble en caso de reincidencia cada vez que descubramos la extracción ilegal de Ario. Y no será porque recién no estamos dando cuenta, porque se ha visibilizado de qué manera perjudica, lamentablemente hasta un joven perdió hasta la vida por culpa de esto. Entonces como que recién se está visibilizando lo negativo que es y por eso recién no estamos haciendo cargo. Como siempre en este país basta que una persona pierda la vida, que haya una desgracia de por medio para decir, chuta, uy, pero es que esto es ilegal. Entonces recién ahí lo empezamos a ver y las autoridades recién ahí se hacen cargo. Yo entiendo que esa es una crítica justa, porque lamentablemente en muchas oportunidades desde la política se reacciona cuando ocurre algo, un desastre, cuando ocurre alguna emergencia. En este caso creo que actuamos un poco antes, pero finalmente es una reacción natural de parte de la ciudadanía. La labor que realizan los medios de comunicación es fundamental. Si ustedes no nos dieran este espacio, probablemente más personas en Chile seguirían extrayendo ilegalmente Ario. Probablemente más personas pensarían que esto es legal. Y al poder comunicar nosotros y al poder transmitir a través de las redes sociales de que aquí hay un delito, que lo vamos a perseguir en tribunales y que vamos a modificar la ley de forma que tengan una multa onerosa, contribuyen a una causa que finalmente es un riesgo, como ocurrió con la persona que falleció el año pasado. En el puente de Cancura fue eso. ¿Cómo colaboramos con la denuncia? Porque claro, uno lo ha visto toda la vida. Yo me acuerdo, tengo recuerdos, no sé, en el río Concagua, por ejemplo. En el Maipo. En el Maipo, aquí en Santiago. En el Maipo, en el sector de aquí. En el Maipo, en el Maipo, la situación es muy, muy, muy grave. Es bien impresionante verlo desde el aire, como lo hicimos hace algunas semanas con el ministro. ¿Y cómo puede colaborar uno? Porque uno ve que hay gente extrayendo, que lo ha hecho durante mucho tiempo, y dice, esto debe ser regulado, esto es legal. O sea, tienen entrada y salida camiones. Uno cree que efectivamente está autorizado. ¿Hay algún cartel que yo debo ver? ¿Hay algún letrero, una señalética que yo debo observar para saber si eso es legal o ilegal? ¿O simplemente hay algún número al cual yo pueda llamar para que ustedes vayan a revisar? No sé. Primero, yo reitero, agradezco profundamente este espacio porque contribuye a solucionar un problema que es verdaderamente muy grave. Esto de provocar inundaciones, de alterar el cauce de un río, el lecho del río, de finalmente provocar también daño en infraestructuras como puente, es terrible. Y la persona que nos está escuchando y viendo en su casa, o en su trabajo, pueden hacer la denuncia en bienesnacionales.cl. Si están en regiones, pueden acercarse a cualquiera de nuestras ceremis que están, la información también también en bienesnacionales.cl. Porque, claro, hacemos un esfuerzo por fiscalizar. Nos llegan estas 15 denuncias, que es poco probablemente en relación a lo que ocurre, y los fiscalizadores número uno van a ser siempre las personas que están más cerca del problema. Entonces, es bueno delegar, para eso uno elige a las autoridades, en las autoridades la solución de los problemas, pero cuando hay que fiscalizar y entregar información, bienvenida la denuncia ciudadana. Ahora, ¿qué pasa con el Congreso? Porque, tal como veíamos, el robo de área es un problema que se arrastra hace mucho tiempo, y que no está tipificado. Y es tremendamente dañino, porque, o sea, una crecida de un río, o lo que puede pasar en el Maipo, una crecida del Maipo, hoy día cambió todo el cauce. Hoy día pueden haber muertes, inundaciones, y ahí hay un daño real, y que tienen que pagar, no como robo de área, sino que intervinieron en un sector y pueden causar un desastre mayor. Es así, el Maipo tiene 250 kilómetros de longitud, satisface el 70% de la necesidad de agua potable en Santiago, el 90% de la necesidad de regadío, es el río Madre. Y está intervenido en muchos sectores por extracción ilegal de arios, como lo vimos en un día que era difícil para volar, para sobrevolar, pero que estuvimos igual dando vueltas por Santiago, viendo lo que estaba ocurriendo. Y frente a la pregunta de qué hace el Congreso, yo espero apoyo, y nosotros como gobierno esperamos apoyo lo antes posible. Este proyecto está redactado, se presenta la semana que viene, establece una sanción para quien extraiga ilegalmente a arios, nos coordinamos a traer... ¿Sancción de cárcel? En principio una multa muy onerosa. ¿Cuánto es la multa? 100 UTM, 5 millones de pesos, casi 5 millones, y el doble en caso de reincidencia. Sí, pero a lo que voy, en técnica legislativa, a veces a mí, si tengo una empresa muy grande de extracción de arios, tal vez ganar 5 millones en un día vendiendo el arios, me conviene igual que las discotecas, pagar la multa nomás y seguir funcionando ilegal. ¿No será mejor ampliarla y tirar unas 300, 400, cosas de antes de la reincidencia, reventarlo, saber que lo van a reventar realmente? No más que ejemplar. Claro, no más que ejemplar, saber que el empresario ya no va a hacer depósito para mí. Que lo persuada dé. Exactamente, o sea, por eso cuando me hablan de 5, me parece que es un poquito, aunque sean 10. Aunque sean 10. Coincido, este es un tema que estamos viendo con otros ministerios, pero más allá de que tengamos que resolverlo rápido, yo creo que sí, yo creo que la multa se puede subir, es una pena más asociada a reglas generales. En definitiva, aquí puede que haya usurpación, robo, pena asociada al robo, que es con violencia, con fuerza digamos las cosas, o hurto, pero es una señal mínima, establezco yo, que finalmente la gente debe comprender que esto ya es la tolerancia a la ocupación y la mano en el Ministerio de Bienes Nacional. Está cambiando. Pero yo creo que cuando vamos a hacer la pega y ya vamos a legislar, hagámoslo bien al tiro, pues tirémonos bien, generemos los tipos penales correspondientes y pongamos multa que de verdad disuada la conducta del infractor. Totalmente disponible a subir la multa, buena idea. Buenísimo. ¿Y las municipalidades, ministro, tienen alguna potestad para fiscalizar o para bien multar? Porque el ciudadano habitualmente recurre a la municipalidad, que es lo más cercano. Sí. La página, a mí ya se me olvidó, sería bueno que la revienta. BienesNacionales.cl. BienesNacionales.cl, pero la municipalidad puede hacer algo o no? Sí. Quien administra los bienes nacionales de uso público, por ejemplo, los ríos, son las municipalidades, en principio, nosotros tenemos un control superior siempre como ministerio, por eso estamos preocupados de lo que ocurre en el Maipo, donde hay problemas de acceso, por ejemplo, a algunas playas, en ríos, en lagos y en mar, siempre va a haber playas y quien tiene el control superior para verificar que el acceso a las playas por parte de las personas existentes somos nosotros. Pero los municipios nos colaboran en eso, en la administración de los bienes nacionales de uso público, y ahí estamos permanentemente contactados con ellos. Estas denuncias que hemos hecho en el Maipo y también en otros ríos, de otras regiones del país, siempre ha estado en coordinación con las municipalidades porque son ellos quienes son la primera respuesta junto a las juntas de vecinos el día de mañana cuando hay una inundación, cuando hay emergencia para las personas, cuando hay alteraciones en la infraestructura, por ejemplo, los puentes, como decíamos anteriormente, quien primero responde, claro, carabineros, bomberos, pero siempre están en el municipio, por eso están súper preocupados de esto. Gracias.